de Agenda Discapacidad. Rafa Ortega, Rafita, ¿cómo estás? Bemito, ¿cómo te va? Un gusto saludarte como siempre, como todos los domingos. Igualmente, mi querido. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la importancia de los espacios donde debe existir por supuesto sí la accesibilidad pero también los espacios donde podamos desalojar, sobre todo en estos momentos de en algún caso de situaciones de emergencia. Por ello, tenemos el gusto de recibir en el estudio a Claudia Sánchez. Ella es directora de la Asociación Civil en Nuestras Realidades. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué hace Nuestras Realidades? Somos una asociación civil. Nos dedicamos a hacer proyectos que hagan accesibles los espacios, tanto públicos como privados. Llevamos ya 10 años trabajando con diversas áreas y con diversas entes gubernamentales y con también universidades para checar todos estos temas de que todas las salidas, las calles, todos los accesos tengan este tema de accesibilidad. Eso es lo que... Que exista la accesibilidad pero también como una vía de salida en casos de emergencia, eventualidades como la del sismo, algún incendio, alguna cuestión que se presente. Sobre todo porque entiendo yo a grandes rasgos que deben de existir diferencias para las personas que sufren una discapacidad, que presentan una discapacidad visual, auditiva, motriz, es decir, las cosas son muy distintas. ¿Cómo abarcar este tipo de temas, Claudia, Rafa? Pues yo creo que cada discapacidad tiene específicamente una necesidad y debemos de tener primero los cursos sobre qué tipo de discapacidad, qué necesidades específicas necesita cada persona para poder acceder o salir de un espacio y también saber cómo dirigirnos a esas personas, cómo podemos ayudar y no entorpecer su camino. Algunas personas necesitan rampas, algunas personas necesitan letreros, algunas personas simplemente necesitan una guía. Entonces sí debemos de ser como muy puntuales y ver qué es lo que cada persona necesita para poder ayudar porque si no entorpecemos o al contrario podemos causar un accidente mayor. La parte de la prevención vemos sobre todo en algún momento ya hemos platicado preguntar a la persona con discapacidad si necesita el apoyo cuando la respuesta es afirmativa obviamente la misma persona te dice cómo hay que hacerlo pero existen ya documentos en donde una guía, la guía general de prevención y preparación en situaciones de emergencia que fue elaborada aquí en la Ciudad de México donde nos ofrece la oportunidad de saber cómo tenemos que hacer pero qué tenemos que hacer nosotros las personas con discapacidad. Por supuesto necesitamos conocer las salidas ahí. la parte de la prevención donde podemos encaminar todo esto las salidas ubicar obviamente las salidas las rutas de evacuación hablarlo con tus compañeros de trabajo mismo sobre todo yo creo que tener la posibilidad de estar en áreas donde podamos desalojar el espacio en el momento oportuno de manera autónoma que quiere decir esto que no necesitemos el apoyo de nadie si por supuesto las alertas visuales para los amigos sordos que vaya percibimos un incendio posiblemente no lo percibamos o sea podemos oler el humo en un sismo pues obviamente se siente vaya hay ciertas pero lo importante incluso no claro lo importante de todo esto Memo es que tengamos ese plan de prevención y esta guía esta guía que prepara que preparó el gobierno de la Ciudad de México vía el INDEPEDY esto es algo vital es fundamental para la reacción de quienes vivimos una circunstancia de discapacidad y que estemos ahí pero bueno está esta parte y Claudio también hay una van a tener un evento una actividad el próximo 12 y 13 de octubre en el centro de negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos el cuarto foro internacional de ciudades incluyentes este espacio lo que buscamos es hacer una sinergia entre universidades gobierno y pues todas las empresas que se dedican a la construcción para que cuando se construya se piense en esta parte de incluir el diseño universal en todas las estructuras y o las nuevas obras o adecuaciones que se hagan pues también se vayan haciendo con estos temas que no son complicados simplemente son ajustes ajustes razonables que deben de considerarse nos repites la fecha por favor 12 y 13 de octubre en el centro de negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro informes donde Claudia en www.nuestrasrealidades.org.mx ahí está el programa están ya las líneas de bueno el twitter es nr-ac el facebook el facebook igual nuestras realidades hace muy bien pues ahí está parece pareciera que son temas que son temas fundamentales que se deben de abordar automáticamente pero que importante que se tomen este tipo de acciones muchísimas gracias Claudia por haber venido muchas gracias 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 Claudia y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí